Muchas gracias, gracias por estar aquí, entregando cinco unidades nuevas de lo que son camionetas y dos carros para tránsito. Es reforzando lo que es seguridad pública, reforzando al capitán Cosme, que tiene todas las ganas de venir a hacer un cambio para Montemorelo, para bien. También son seis bicicletas, como ustedes ven, va a ser un operativo para que los ciudadanos estén tranquilos aquí en el centro. Los bicicletas van a estar rondando en lo que son los comercios y áreas aquí cerquitos, hasta los bancos, y las camionetas van a estar distribuidas en diferentes zonas estratégicas. Como ustedes saben, desde hace mucho, mucho tiempo, desde hace varias administraciones, no se compran vehículos nuevos, pues acabamos de comprar siete, y son los primeros siete, vamos a seguir comprando, porque Montemorelo los necesita, y para trabajar para Montemorelo, para eso está. Son seis bicicletas con sus equipos, traen unas cámaras portátiles, para que la ciudadanía se sienta segura. El área cubrir va a ser de la parte de donde está Soriana, hasta el centro comercial, para que estén yendo y viniendo en el centro, como Montemorelo. Pues para Ciudadanos representa ahora sí una gran ayuda para poder cubrir los servicios que están muy saturados con las pocas unidades que tenemos actualmente. Son cinco nuevas unidades, más las bicicletas, creo que es un apoyo muy importante para Ciudadanos, que es lo que se requiere, tener más presencia y darles más seguridad.